La historia del chacal de la noche, de las nueve de la noche, se las contaré en otro momento, es una chichifa, ya lo tengo guardado como fulano, tal chichifa, puerto vallarta, y que aparte siente que es mi amigos, hasta los aretes y las amalgamas te roba, que te deja sin amalgamas, hija, que hasta las muelas del juicio se lleva el chacal ese cuando te enamora, Entonces dije, miren, bendito Dios, a mí yo no caí en su juego, porque yo soy muy astuta, y en su juego no caí, yo nada más le regalé una cerveza, y luego todavía me dice, ay, regalme otra cerveza para llevar, y le dije, no, porque son de cristal, Sí, claro, claro, y le dije, no, no sé, no, porque son de cristal, y no las puedes sacar aquí del hotel, tiene que estar ahí, le dije, ya vete, ¿qué tal? Me quería sacar otra cerveza, pero nada me sacó, nada, bastante tiempo le invertí, pero a otros les hemos invertido mal, más, porque acuérdate, mira, cuatro horas, el de que hace unos años, en el Regina, que se comió todos los club sándwiches de pollito, a ese chacal, luego sonrió, y estaba chimuelito, y a ese chacal, le dije, yo le dije, muy perra, yo, le dije, ay, ya te quiero decir, y te tragaste los tres club sándwiches, le dije, no nos dejaste ni un pollito, se nota que nunca has comido pollito, le fui, le dije eso al chacal, le dije, es que vendé tu cabeza, cusi, sí, ahí estábamos en un cumpleaños de una comadre, este, que no se dice el nombre, sigue siendo mi comadre, la quiero mucho, a mi comadrita esa, que no se puede decir el nombre, porque es muy famosa, muy socialite, y este, exacto, se no la hija de puta, y se no doble, porque aparte se se no el otro chacal, la hija de puta nos dejó milando como el chiquito, a mi le mandaron a la central, hijas, a llevar una comadrita, pero estuvo bien que se nada, que se nada doble, porque era su cumpleaños, entonces, pues, apagó dos vellitas, de a dos centones, y de anterior, la había sufrido, había sufrido, la comadre arriba del yate había sufrido, o sea, el yate, no se tomó el dramamine, vomitando, ya no veía la salida, fuimos a cenar a la leche, también se le cayó el evento, se le vino abajo, pasó mal, pero al día siguiente se recuperó, reímos, ahorita no nos quiera, si no nos quiera, ahorita nos mandó el beso, nos tiene canceladas, pero si nos divertimos, que bonitas historias, comadre, ojalá veas esto, no creo que lo vea, porque ya me tiene cancelada, a mí también de Instagram, pero tiene varias cuentas, si, pero seguro sabía, tiene varias cuentas, y por ahí nos ve, pero la queremos mucho esa comadre, se te cayó la toalla, es tan cochita, no es toalla, yo uso tampón, pues, justo dices, esto me parece toalla, es un tampón de tu tamaño, mamacita, miren la barra, ay, qué vieja tan cochita, justo para el boquete, qué rasposa eres, eres más rasposa que la piedra pobre, bueno, ya las voy a dejar y ya, les platiqué tres bonitas historias del día de hoy, y agarré el bronceadazo de mi comadre, bueno, mañana les presumo, mañana les voy a hacer un videíto, porque no va en esta sección de historias, luego con esa misma comadre, otra vez que venimos, fue Semana Santa, me quedé con ella y con otra comadre de San Luis Potosí, este, en un departamento espectacular, con alberca privada y todo, éramos las tres, y nos invitamos a tres, a dos chacales, también a tomar la copa al departamento, andamos bien pedazos de la playa, con las seis de la tarde, cuando nos invitamos a los chacales, tú no estabas en el departamento de la alberca, que nos roban, que los cabrones estaban ahí, y yo había comprado varios pares de aretes, así unas churumbelas divinas, doradas, eran de pura fantasía, pura bisutería, para andar ahí joteando y haciendo los vestidos con las sábanas, y poniéndonos los aretes todos, pues entre la pelito, que nada más un cucho, o sea, como que se unaron dos metales juntitos, pues dije, ya me robaron los aretes, pues dicho y hecho, ya pedazos, todos los mandamos a la chica, ya nos aburrieron porque no sé, y al día siguiente andábamos, hicimos precopa de tacones con todas las comadres, y andábamos buscando los aretes para salir perra al evento, y dejar a todas las comadres que iban ahí girando en el tacón, ya no había aretes, los chacales habían robado los aretes que habíamos comprado, y nos costó un trabajo conseguirlos, porque eran aretes de los de clip, de los que no son de palito de, no saben, la rabia me creyó que se los hayan robado, porque tardé, pero muchísimo tiempo en poderlos conseguir, porque ya no, ya casi no hacen de esos, y que estuvieran padres, que se vean opulentos, por menos, entonces anduve de tienda en tienda por todo Guadalajara, aretes de clips, para que me los robaran los hijos de puta, y ya después, como el año nuevo, nos los volvimos a encontrar, y nos fueron y nos saludaron, y que les digo, ni nos saluden, porque ustedes nos robaron los aretes, y se dijeron que no, descarados, le dije, no se hagan, que yo me enteré, que se robaron los aretes, y no eran de oro, le dije, nada más anduve ahí de robar, de rateras, y ya se fueron, y ya no me volvieron a hablar, pero pues bueno, ya después les contaré todas estas historias, en otros videos que hayan, ya ahorita vamos a, ya me voy, me voy, me voy, me voy, y eso,